Apple ha lanzado iOS 18.3 con varias nuevas funciones y cambios y en este video te estaré contando todo lo nuevo así que comencemos Comencemos hablando de los cambios que estarán llegando para todos los equipos con iOS que reciban iOS 18.3 y es que ahora cuando vayas a la calculadora y quieras hacer una multiplicación o cualquier tipo de cálculo vas a poder hacerlo repetidamente apretando el botón de igual digamos que quiero hacer 3x3 que es igual a 9 pero quiero hacerlo otra vez voy a seguir aumentando ese cálculo haciendo el cálculo otra vez simplemente apretando el botón de igual esto era una función que estaba disponible anteriormente pero ahora ha regresado con iOS 18.3 así que si le extrañabas ahora con esta actualización la vas a poder tener otra vez pasemos ahora a hablar sobre los cambios a Apple Intelligence y es que ahora cuando actualices por primera vez a iOS 18.3 las funciones de Apple Intelligence se estarán activando de forma predeterminada luego de dos actualizaciones a iOS pues ahora Apple ya está bastante seguro de estas funciones de Apple Intelligence así que lo estará activando de forma predeterminada en todos los equipos que permitan las funciones de Apple Intelligence así que si no lo habías activado se te estará activando automáticamente aunque obviamente puedes venir aquí y apagarlo si es que no quieres utilizar estas funciones ahora bien un cambio que estaremos viendo en iOS 18.3 es en la parte de los resúmenes de notificaciones así que cuando vas aquí a la parte de resúmenes de notificaciones vamos aquí a apagarlo un momento cuando la enciendas por primera vez si es que no lo tenías activado te estará apareciendo esta alerta que estaba anteriormente pero ahora ha sido un poco modificada en la cual menciona de que esta funciona en beta pueden tener algunos errores y que puede hacer que se malinterprete la información y esto se debe a que durante las pasadas semanas Apple ha estado un poquito en candela porque ha hecho varios errores a la hora de resumir notificaciones de por ejemplo compañías como la BBC que es un periodo periódico bastante popular en el cual ha dicho de que Rafael Nadal salió como gay y que por ejemplo la persona que le quitó la vida a este jefe de un plan de salud acá en Estados Unidos que supuestamente se quitó la vida en la cárcel cuando eso obviamente no sucedió así que Apple ha hecho algunos cambios a cómo es que funcionan estos resúmenes empezando por un poquito de más de alerta como también la parte de cuando seleccionas por lo menos aquí la parte de noticias y entretenimiento te estará pareciendo de que estos resúmenes en estas aplicaciones no están disponibles en este momento en lo que Apple mejora y optimiza el algoritmo para trabajar con esta parte de los resúmenes de noticias de entretenimiento, etc. así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta función en iOS 18.3 un cambio bien importante que estarás viendo en iOS 18.3 si estabas utilizando esta función de resúmenes de notificaciones es que Apple ahora ha cambiado el texto lo está colocando como en itálicas un poquito virado así el texto para que quede un poquito más claro de que en efecto esta no es una notificación real o natural sino que ha sido modificada con inteligencia artificial para que quede un poquito más claro de que en efecto esto ha sido resumido utilizando inteligencia artificial para que si por ejemplo pasa un error pues sepa ya de antemano que fue hecho utilizando inteligencia artificial otro cambio también importante si por ejemplo estás viendo muchos errores o por ejemplo quieres quitar ese resumen de notificaciones por aplicación pues ahora te puedes mover hacia la izquierda deslizando aquí y apretar el botoncito de opción y ahora puedes apagar la parte de los resúmenes de notificaciones específicamente para una aplicación así que si no lo quieres ver para por ejemplo la aplicación de Apple Wallet o cualquier aplicación te deslizas hacia el lado para que entonces puedas apagar esos resúmenes independientemente de cada aplicación ya veremos entonces si Apple durante las próximas semanas o meses lanza una versión .1 de este iOS 18.3 en el cual entonces trae de regreso los resúmenes de notificaciones para aplicaciones de noticias y de entretenimiento porque obviamente pues aplicaciones que técnicamente no son de noticias de forma original etc como por ejemplo Twitter o por ejemplo Threads no van a poder funcionar con esta parte de los resúmenes de notificaciones así que ten eso en consideración a la hora de utilizar esta función en iOS 18.3 sigamos hablando de la parte de inteligencia artificial y es que ahora en los iPhone 16 Pro y iPhone 16 regular en la función de Visual Intelligence que sería dejando el dedo apretado aquí en el control de cámara ahora cuando lo lleves por ejemplo a mascotas te va a automáticamente identificar esa mascota aquí estás viendo un ejemplo con mi perrita como también la parte de plantas si abres esta función viendo alguna planta automáticamente comenzará a identificar la misma para que puedas recibir un poco más de información de eso que estás viendo de igual forma otra función que también está disponible ahora con Visual Intelligence es la parte de crear eventos simplemente viendo un poster o una pancarta esto simplemente es un ejemplo aquí tengo una foto de un poster aquí en mi iPad para que podamos probarlo directamente en el estudio pero si por ejemplo andas por la calle y ves algún anuncio de un concierto o algún evento vas a simplemente utilizando Vision Intelligence acercarlo a esa imagen etcétera para poder crear un evento de ese evento que estás viendo aquí estoy utilizando una foto de un cartel simplemente en mi iPad para que podamos hacer este ejemplo directamente en el estudio y una vez entonces acerco el teléfono para que comience a analizar esa imagen puedes ver que aparece un botoncito acá arriba de crear un evento y una vez lo toque le tomará como una foto y comenzará a analizar este pancarta en el cual entonces me estará colocando por ejemplo el nombre del evento la fecha que es febrero 8 como puedes ver aquí en el evento de la tableta como también la hora y eso entonces lo puedo añadir directamente al evento de mi calendario para poder añadir este evento de una forma bastante fácil utilizando inteligencia artificial además de todas estas nuevas funciones Apple también aprovechó iOS 18.3 para corregir algunos de los errores que estaban experimentando los usuarios como por ejemplo se activaba Siri tocando dos veces el botón de inicio para poder escribirle a veces no salía el teclado pues ese problema también ha sido resuelto como también la parte de que la música la aplicación de música de Apple seguía corriendo la música a pesar de que había cerrado la aplicación pues ese error también ha sido corregido con iOS 18.3 como también la parte de que Genmoji el sistema de poder crear emoji de parte de Apple no funcionaba si querías crearlo de una persona tenías que seleccionarla primero y luego entonces no te dejaba hacerlo pues ahora con esta actualización se supone que esto ya ha sido mejorado y por último también Apple ha mejorado la interfaz y el desempeño de las herramientas de escritura que hemos visto ya desde hace un tiempo en iOS 18 así que por lo menos esas son las cosas que oficialmente Apple ha dicho que ha mejorado con iOS 18.3 pero seguramente también estaremos viendo mejoras en el desempeño la batería y mucho más como siempre suele suceder con una nueva actualización luego de contarte sobre esas mejoras en la parte del desempeño hablemos ahora sobre el futuro de lo que estaremos viendo dentro de iOS y es que gracias al código de iOS 18.3 se ha encontrado evidencia de que Apple supuestamente está trabajando en una aplicación enfocada en hacer invitaciones como por ejemplo entre amigos y familiares etcétera algo más allá de la aplicación de calendarios esto no llegó ahora con iOS 18.3 así que quizás estará llegando en el futuro si es que en efecto Apple está trabajando en esta nueva aplicación también se había rumorado que iOS 18.3 estaría trayendo inteligencia de batería y esto significaba que podías ver por ejemplo el tiempo que faltaba para cargar la batería de tu iPhone es algo que nos sorprende que no haya llegado con iOS 18.3 porque es una función que existe en las computadoras de Apple así que quizás estamos en la próxima actualización o quizás en iOS 19 estaremos viendo la llegada de esta función pero por lo menos en iOS 18.3 no llegó y lo otro que Apple atrasó que iba a llegar con iOS 18.3 era la función de poder controlar aspiradoras inteligentes dentro de la aplicación de la casa inteligente de Apple Apple ha atrasado esta función quizás estará llegando con iOS 18.4 así que seguiremos pendiente para ver cuando estará llegando esta función y por último dentro del código de iOS 18.3 se había encontrado información de que Apple está trabajando en un nuevo iPhone SE de cuarta generación como también una nueva iPad 11 como también una iPad Air de 11 pulgadas y de 13 pulgadas con el procesador M3 hay algunas cosas aquí que eran bastante obvias de que en efecto Apple estará lanzando este año así que si estabas esperando algunos de estos nuevos equipos gracias al código de iOS 18.3 podemos decir con bastante seguridad de que Apple en efecto estará lanzando estos equipos en el 2025 y con ese último DTE te he contado prácticamente todo lo que trajo iOS 18.3 pero hablemos ahora de el futuro bastante garantizado y es que obviamente pues ahora estamos a la espera de la primera beta de iOS 18.4 esta beta pudiera estar llegando tan pronto como hoy a la hora de ver este video o quizás en algún momento durante esta semana y esta actualización en la que muchas personas viendo este canal deben estar bastante felices porque es la que estará trayendo Apple Intelligence en español para que obviamente la mayoría de ustedes pueda utilizar estas funciones de inteligencia artificial en su iPhone obviamente en el idioma de español también estará trayendo la 9 mejora Siri que supuestamente va a hacer acciones por ti simplemente tú hablándole va a poder por ejemplo si estás llenando un formulario le vas a poder decir escribe aquí mi número de seguridad o por ejemplo mi número de pasaporte y automáticamente lo va a poder encontrar por ejemplo en tus imágenes o en tus archivos y podrá colocar ese número directamente en ese formulario ya veremos cómo todo eso estará funcionando obviamente aquí yo estaré haciendo videos sobre todo eso así que si quieres ver más sobre esas nuevas funciones de iOS 18.4 asegúrate de mantener suscrito a este canal y ahora sí luego de ese último detalle hemos llegado al final de este video déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te pareció iOS 18.3 qué te parecieron estos cambios a la parte de inteligencia artificial los estabas esperando querías ver estas funciones de Visual Intelligence déjame saberlo acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like eso sin duda alguna nos ayuda un montón a seguir creciendo este canal gracias por ver este video nos estaremos viendo en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!